Bienvenidos todos a la edición del mediodía de su noticiero Acción 10, cara a cara con la noticia. Les saludamos con muchísimo gusto Maribel Montenegro, Rishly Montenegro, Yaoska Narváez y Daniela Obando Estrella. Muchachas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniela, muchachas y a ustedes, amigos televidentes, gracias por decidir informarse con nosotros. El escrutinio oficial en Bolivia confirma la victoria de Luis Arce, el Movimiento al Socialismo, con el 55.1% de los votos. Los detalles con Daniela Rodríguez Morazán. El candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, ganó las elecciones presidenciales de Bolivia en primera vuelta al haber obtenido el 55.1% de los votos. Confirmaron los resultados oficiales. Después de cinco días de conteo, el órgano electoral plurinacional ratificó las cifras que la madrugada de lunes habían dado a conocer dos sondeos a boca de urna en los que el exministro de Economía superaba el 50% de los votos, en tanto que su competidor más cercano, Carlos Mesa, finalmente alcanzó el 28,83%. La espera de los datos oficiales no era nada más que un trámite, pues entre el domingo y el lunes la victoria del Movimiento al Socialismo fue reconocida por la presidenta de facto Janine Áñez, Mesa y la Organización de Estados Americanos, quienes felicitaron tanto a Arce como a su candidato a la vicepresidencia, David Choquehuanca. Los comicios pusieron así fin a un año de incertidumbre para los bolivianos, que comenzó el pasado 20 de octubre del año 2019, cuando se llevaron a cabo las elecciones en que Evo Morales buscó su tercera reelección, a pesar de que en un referéndum previo la mayor parte de la ciudadanía había rechazado su nueva postulación. En Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán. En otras noticias, a partir del 1 de noviembre, Costa Rica abrirá sus fronteras aéreas al mundo, sin prueba negativa de COVID-19 como requisito y sin orden sanitaria de confinamiento, en un intento por reactivar el turismo y el empleo. Desde San José nos informa Roberto Collado Urbina. El ministro de Turismo de Costa Rica, Gustavo Segura, en conferencia de prensa, anunció que a partir de este 1 de noviembre se abrirán las fronteras aéreas para ciudadanos de cualquier país del mundo, siempre y cuando se cumplan con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud ante la pandemia del COVID-19. La apertura de la frontera aérea para la reactivación del empleo en Costa Rica en estos tiempos ha sido uno de los mayores retos que como país hemos enfrentado. Y ha requerido muchísimo diálogo entre muchas autoridades. El jerarca explicó que no solicitarán como requisito la prueba PCR COVID-19 en negativo, pero sí un seguro médico internacional y llenar un formulario del Ministerio de Salud. Pero, dado que hemos ido en un proceso gradual, un proceso responsable, dado que las empresas del sector han adoptado los protocolos de una manera muy estricta y que en el escenario piloto pudimos ver que no es por la vía internacional por donde las personas se convierten en foco de contagio, podemos entonces hacer esta medida que busca justamente captar la mayor cantidad de turistas posible a Costa Rica y nuestra estimación, don Edgar, ojalá no nos equivoquemos y si nos equivocamos sea para abajo, es que en esa temporada alta podrían ingresar a Costa Rica un medio millón de turistas que puedan generar unos dos y medio puntos del Producto Interno Bruto en divisas. El país superó los 100.000 contagios de la enfermedad detectada por primera vez el pasado 6 de marzo. El total de diagnósticos positivos llegó a 100.616, 1.351 personas fallecidas y 61.162 personas recuperadas. En Acción 10, Roberto Collado Urbina. Continuando con más noticias, el funcionario estadounidense Michael Kozak abogó este viernes por la libertad de la prensa nicaragüense. Señaló además al presidente Ortega de poner en peligro la salud de la población por el mal manejo de la pandemia del COVID-19. Tenemos todos los detalles con Willenar Baez. Altos funcionarios estadounidenses continúan pronunciándose con preocupación por la población nicaragüense gobernados por la pareja Ortega Murillo. A través de su cuenta de Twitter este 23 de octubre, Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, escribió que con el presidente Daniel Ortega hay falta de transparencia y continuo ocultamiento de la gravedad de la COVID-19 y que pone en peligro la salud y prosperidad de los nicaragüenses. Además insistió en que el pueblo tiene derecho a responsabilizar a sus líderes a través de una prensa libre, libertad de expresión y elecciones libres y justas. La administración Ortega Murillo continúa en miras de la comunidad internacional, sufriendo dos revés este mes, tanto en la Unión Europea como en la Organización de Estados Americanos. El embajador de Estados Unidos ante ese organismo, Carlos Trujillo, durante una entrevista con Acción 10, dijo el jueves que, si el mandatario nicaragüense no cumple con la resolución de ese organismo, su país no reconocería como legítimo un gobierno en elecciones del año 2021. Además reveló que hay nuevos candidatos a sanciones, con quienes ya han tenido algunas conversaciones. Willy Narváez, a Acción 10. La Asamblea Nacional deberá crear una comisión especial en un plazo no mayor de 60 días para dictaminar reforma parcial de la Constitución para derrogar el artículo 37, explicó Bonifacio Miranda, experto constitucionalista. Michelle Polanco Alvarado nos amplía de este control de estudio. Adelante, Michelle, te escuchamos. Buenas tardes, Richli. Buenas tardes a las personas que nos sintonizan. El día de ayer en la Asamblea Nacional se llevó una propuesta de reforma a la Constitución Política, una reforma del artículo 37 específicamente, que establece que la pena máxima en nuestro país es de 30 años. Esta reforma, decían algunos expertos, tiene la finalidad de posteriormente promover dentro del sistema penal que las penas máximas suban hasta 30 años para aquellos delitos atroces o delitos de odio, como decía el presidente Ortega el 15 de septiembre. Para realizar esta reforma a la Constitución, una reforma parcial a la Constitución, se requiere, explicaba el experto constitucionalista Bonifacio Miranda, dos legislaturas, iniciarlas este año y concluirlas el próximo. Escuchemos parte de su valoración alrededor de este tema. La reforma del artículo 37, pero todavía no han colgado en la página web de la Asamblea Nacional el texto para poder opinar sobre el mismo. Evidentemente que la reforma pretende romper el tope de los 30 años como pena máxima que se estableció desde la Constitución de 1974 en Nicaragua. Desde entonces lo que prevalece es un sistema penal que pretende rehabilitar al delincuente, no hacer lo que se pudra en la cárcel. Y entonces este es un cambio muy brusco que implica muchas cosas. Es una visión netamente dictatorial de que los asuntos se pueden resolver únicamente con mano de hierro, con cárcel, con represión y no atendiendo los problemas sociales que tiene el país. El problema de la violencia contra las mujeres, contra los niños, contra los ancianos no se resuelve con represión, se resuelve con educación y con programas sociales que permitan que esta gente que vive en condiciones de extrema pobreza o en condiciones de aislamiento social tenga una visión más completa del mundo y de las cosas. Entonces, esta propuesta de reforma tendría que ser discutida en una comisión especial constitucional que tiene que formar la Asamblea Nacional con un plazo máximo de 60 días para hacer las consultas pertinentes. Pero no solamente las consultas dentro de la Asamblea Nacional, sino que estas consultas deben de ser dentro de la población. Hemos visto que los funcionarios del gobierno anduvieron recogiendo firmas y dicen que recogieron más de un millón de firmas, pero realmente no se le da posibilidad a los grupos de oposición o a quienes se oponen a esa propuesta a recoger firmas de manera libre y hacer campaña en contra de eso. Lo que se requiere en todo caso es abrir un debate porque hay dos concepciones que están en juego. Una es la del gobierno que pretende solucionar los problemas a palo, a bala, con represión y otra que debería ser fomentar la educación en las escuelas, en las comunidades para evitar que se dé la violencia. ¿Quiere decir que las firmas que ha recogido el gobierno podrían utilizarse para apoyar o decir que la población en general está a favor de esta reforma? Evidentemente que sí, que ese es el objetivo. Van a presentar un millón de firmas que fueron recogidas en condiciones bastante dudosas, de presión, de que si no firmaba no obtener tal o cual cosa. Pero ya que el gobierno ha tocado la papa caliente del problema de la violencia, entonces tenemos que pasar a discutir ampliamente en la sociedad y eso implica libertades políticas, derecho de reunión, derecho de hacer asamblea, derecho de participar. No puede ser que solo los diputados discuten en una comisión especial, cerrada, que solo ellos consulten a determinados organismos sin que el resto de la población opine. Esta es una discusión muy importante porque si cambia el sistema penal apenas máxima que implica cadena perpetua y tomando en cuenta que el presidente Ortega ha amenazado a la oposición con cadena perpetua, todo indica que se trata de un objetivo político para amedrentar a la oposición en un año preelectoral. Bonifacio Miranda, experto constitucionalista, tampoco descarta que una vez abierta la caja de Pandora, como él decía, para la reforma a la Constitución, también se aproveche esta comisión especial para que se promuevan las reformas electorales que también deben de pasar por una reforma parcial a la Constitución. Reformas electorales que ha solicitado la comunidad internacional para garantizarle a los nicaragüenses unas elecciones transparentes y libres y justas, decía parte de la resolución que emitiera la Organización de Estados Americanos y para las cuales, decía, se requiere para recobrar también la democracia en nuestro país. Es todo por el momento. Yo regreso la señal con Daniela Obando Estrella, que tiene mucha más información para usted. Adelante, Daniela. Gracias, Michelle. El Ministerio de la Familia ordena el cierre de dos centros especializados de Casa Alianza. Según un comunicado de la institución, la casa que brinda protección a niños, a madres, adolescentes y a embarazadas, no cumple con los requerimientos para dar alberque. Precisamente, Michelle Polanco, desde Control de Estudio, nos amplía esta noticia. Adelante nuevamente. Te escuchamos. Gracias, Daniela. Y precisamente a través de una resolución con fecha de 20 de octubre, enviada a la señora María José Arguello, apoderada general de la Administración de Casa Alianza, residencia Conrad Hilton y residencia madres adolescentes. La ministra de la familia hizo del conocimiento a María José Arguello que en supervisión efectuada en la residencia de madres adolescentes es de septiembre. Constatamos el internamiento de madres adolescentes y sus bebés que fueron ingresados sin la aplicación de una medida de protección especial autorizada por este ministerio. Hecho que contraviene lo dispuesto en nuestro marco jurídico vigente, dice parte de la resolución y continúa en sus partes conclusivas, que con base a las disposiciones legales antes mencionadas, el Ministerio de la Familia notifica a la Asociación Casa Alianza Nicaragua el cierre como centro de protección especial, por lo que a partir de la fecha no remitirá a niñas y niños abandonados y abusados, así como adolescentes, madres o embarazadas u otras que requieran la tutela temporal del Estado. Y es firmado el documento por Joana Vanessa Flores Jiménez, ministra de la familia. El día de hoy Casa Alianza también hizo un comunicado oficial al respecto. No han querido brindar declaraciones a medios de comunicación al respecto. Únicamente un documento que ha sido publicado en sus redes sociales y explican lo siguiente. Desde que abrimos hace más de 22 años, Casa Alianza ha acompañado a miles de niños, niñas y adolescentes en alto riesgo a salir de las calles y construir un presente y futuro esperanzador. El día miércoles 21 de octubre, el Ministerio de la Familia notificó mediante la resolución el egreso de las niñas protegidas de la residencia madres en un plazo de 15 días, lo que permitiría la preparación previa de ellas y sus familias. Este jueves, dice el comunicado emitido por Casa Alianza, autoridades del Ministerio de la Familia se presentaron en la residencia de madres adolescentes para realizar el traslado de nueve madres adolescentes con sus hijos y cuyos tutores no estaban al tanto de la situación. Estas jóvenes madres estaban en el centro con el consentimiento de las autoridades y en particular con la autorización de sus padres por seres menor de edad. Se conversó con las autoridades para notificar primero a las familias de las adolescentes donde serían albergadas, pero no fue posible que ellos permitieran hacerlo de esta manera. Estamos en contacto con el Ministerio para entender las acciones de ayer y asegurar que podamos continuar sirviendo a ese sector tan vulnerable, ayudando a los niños y niñas y adolescentes que aún nos necesitan en Nicaragua, dice el comunicado oficial de Casa Alianza con respecto a la salida de nueve niñas, de nueve adolescentes que están embarazadas y que prácticamente fueron retiradas de la casa de madres adolescentes en donde son resguardadas y reciben el apoyo de esta organización. Por su parte, María José Arguello, quien es la apoderada de Casa Alianza en nuestro país, escribió otro comunicado en donde expresa a través de seis puntos que ellas han brindado el acompañamiento requerido a los niños, niñas y adolescentes que tienen o que están en riesgo. Decía en parte de este comunicado que ha hecho circular a través de las redes sociales que Casa Alianza ha sido reconocida internacionalmente como un centro modelo y en 2019 obtuvo la certificación internacional Presidium, que nos avala o que los avala como un centro que cumple con todos los estándares internacionales para atender a sobrevivientes de abuso. También hace recalcar que habiendo conocido la resolución y que esta orienta 15 días para el egreso de los niños y niñas de los dos centros que está solicitando el cierre el Ministerio de la Familia, Casa Alianza está procediendo con abogados para apelar a dicha resolución y buscar canales de comunicación y negociación de manera que se pueda realizar el acompañamiento debido a los adolescentes y sus familias. En estos momentos, dice el comunicado, nos sentimos, tienen sentimientos encontrados para todos y quieren darse el tiempo con la responsabilidad y compromiso por la niñez que siempre les ha caracterizado para planificar su futuro cercano y seguir apostando por los derechos de quienes más lo necesitan. Esta es una carta que fue escrita el 22 de octubre de 2020 y es firmado por María José Arguello Ramos, quien es la apoderada general de la administración de la Asociación Casa Alianza de Nicaragua. El Ministerio de la Familia ha decidido cerrar dos centros de protección que son administrados por esta organización que tiene más de 10 años de trabajar por la niñez nicaragüense. Más detalles en nuestra edición estelar a las 7 de la noche, yo les dejo con Maribel Montenegro. Adelante Maribel. Gracias Michelle por todo tu reporte, estaremos dando seguimiento a esta noticia. Continuando con más, intensas lluvias causan inundaciones en el barrio Rubén Darío de Estelí y el desborde del río que atraviesa algunos sectores de esa ciudad. Tenemos todos los detalles con nuestro corresponsal Juan Francisco Dávila. Hasta allá llegó, eh. Hasta ahí. Todo se rebajó. Producto de la intensa lluvia registrada la tarde de este jueves, el caudal del río se desbordó y al menos unas tres familias que habitan en la ribera del mismo, en el barrio Rubén Darío de la ciudad de Estelí, estuvieron en riesgo de que sus viviendas fueran arrastradas. Estamos, verdad, cerca del río y pasó al otro lado de la vivienda y se llenó adentro y perdimos algunas cosas. ¿Cuántos viven? Vivimos seis aquí en casa. ¿Tienen que buscar dónde irte? Hay que buscar porque en otras los puede llevar, que sea de noche la lluvia. Las familias afectadas dijeron que al ver que sus casas de habitación eran alcanzadas por las corrientes del río, no tuvieron otra opción que salirse. En el caso de la vivienda propiedad de Gerson Talavera y Ana Pineda, después de que el caudal bajó, quedó con un agujero en la sala. Estaba habitando por las piezas, estábamos asustados, tuvimos que salirnos porque teníamos miedo que el río lo llevara con todo y la casa. ¿Cuánto tienen de habitación aquí ustedes? Tenemos dos años. Y esta es la primera vez que se los metió por la barriga del río. ¿Y ustedes que entraron? Sí, nosotros compramos, ahí tenemos la escritura, tenemos cómo reclamar. No lo pasamos por la alcaldía, lo que vendieron. Sí, estamos en una zona de río que cualquier día ponía para allá abajo. Las rampas conocidas como el Rosario y Panamá Soberana también fueron rebasadas por el agua del río, obstaculizando la libre circulación. Miembros del Cuerpo de Bomberos Unificados y de la Cruz Roja realizaron un recorrido por las zonas de incidencia. En Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. En regresar de esta pausa comercial, tenemos más noticias para usted. Mayor afluencia de compradores en el mercado oriental. Los comerciantes aseguran que sus ventas se han incrementado a medida que los compradores han superado el temor a la pandemia del COVID-19. La periodista Jocelyn Rojas nos amplía. La afluencia de la población comprando en los mercados ha aumentado después que las ventas en los centros de compras habían mermado por la pandemia. Según los comerciantes, estos últimos dos meses, las ventas han aumentado. En los últimos dos meses, la población ha acudido masivamente, claro, con todas las medidas de seguridad. Nosotros tenemos para que la gente se lave las manos, le echamos alcohol y se mantiene lleno nuestro negocio porque es comida la que vendemos y la comida que nosotros vendemos es barata. En referencia a los precios del pollo y el huevo, quienes comercializan estos productos manifestaron que tienen precios muy accesibles para este fin de semana. El huevo ha bajado de precio, tenemos caída de huevo extra grande o yumbo a 100 córdobas, el huevo normal a 90 córdobas, también tenemos caída de huevo de 4 libras a tan solo 80 córdobas, huevo mediano lo tenemos a 70 córdobas y el huevo pequeño o el pihue a 60 córdobas. En el caso del pollo tenemos la pierna solidaria del cacta a 24 córdobas y la damos hasta 22 córdobas si nos compran cantidades. Los lácteos están a 26 córdobas libre de crema. La cebolla, chiltoma y la papa, que son de gran demanda en los mercados, varían sus precios, sin embargo el tomate aumentó este viernes su costo. Ayer estuvieron a 600, hoy estuvo a 7 y medio, de manera que valen entre 100, 200, 50 córdobas los baldecitos, 15 la libra, 14 hasta 12 córdobas y papas ahorita, según la calidad. ¿O qué es la chiltoma? Según la calidad también, porque hay chiltomas de 60, hay de 40 a la docena, según el tamaño. En el caso de los frijoles, esta semana bajó la libra. Usted la puede encontrar entre 14 y 15 córdobas. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jocelyn Rojas. Arrestan a extranjero en Granada acusado de incitar a sus perros de raza Pirbut de atacar a un perro mestizo que en medio de la tristeza de su dueña tuvo que ser sacrificado por las graves heridas. Los detalles con Jorlen y Cordonero. Por supuesto, maltrato animal. Un extranjero fue arrestado por la Policía Nacional en Granada luego que supuestamente sus perros de raza Pitbull agredieran con su consentimiento a un canino del sector en el garaje de su vivienda ubicada en el barrio El Bolsón. Los vecinos indignados al conocer lo sucedido decidieron llamar a las autoridades. Yo aprecié cuando vine a comprar a la pulpería unos huevos. Yo oí un pleito ahí, o sea, mamán con el portón. Entonces vinieron los de la esquina a ver hacia acá y entonces le estuvieron golpeando a él, al señor asesino. Entonces le golpea y él nunca dejó salir a mi perro. Por las graves lesiones sufridas, el perrito tuvo que ser sacrificado. Sí que era el chapioyito, pues, pero era mi perrito. Entonces vino ese hombre, tiene un Pitbull. Usted sabe quiénes son los Pitbull. El dueño es más asesino que el perro, porque el perro no tiene culpa. Me lo metió a su casa y el perro Pitbull me lo desbarató a mi perrito y me le sacó las tripas. Entonces ahorita vamos a dormirlo, porque no lo vamos a tener así con las tripas de afuera. El mexicano identificado como Emilio Enrique Pérez fue puesto en libertad horas más tarde y niega los señalamientos. Eso es mentira. Yo no me levanto en las mañanas a agarrar perros de la calle y meterlos a mi propiedad. Sale un vehículo entre 6 y media y 7 de la mañana y después yo saco, voy a sacar a los perros al patio que haga sus necesidades. Mi sorpresa fue que había un perro dentro. Entonces los perros se fueron hacia el otro perro que está extraño en la propiedad a defender su territorio. Nicaragua cuenta con la Ley 747, Ley para la Protección y Bienestar de los Animales Domésticos y Animales Silvestres Domesticados, aprobada en mayo del año 2011. Y el Código Penal establece sanciones de 50 a 200 días multa a quien someta a daños físicos, castigos o trabajo excesivo que lleven a un animal a la muerte o que causen daños en su salud o estrés. Yorleni Cordonero, Arriola, Acción 10. Cámaras de Seguridad registran robo a plena luz del día en una calle del municipio de Río Blanco. Detalles en el siguiente bloque de noticias a cargo de nuestros corresponsales. A plena luz del día, dos hombres y una mujer que se movilizaban en un vehículo. Entraron a robar a otro que estaba estacionado cerca del Monumento de la Biblia en la ciudad de Río Blanco. A comer este comedor que se llama Vali y cuando vine, más o menos una y media que vine, ya abrí el carro y miré que no estaba ni mi maleta ni mi mochila, que ando documento muy importante. ¿Qué se llevaron de la mochila? Bueno, me llevaron una carpeta con recibo de cobro, cheques y en la maleta de una café me llevaron lo que es una computadora. Amigos de lo ajeno quedaron registrados en cámaras de seguridad que podría facilitar la captura de la policía. Recibo también bretado. ¿Qué dicen? Recibo de hecha morra industrial. Y me echaron, como puede ver ahí, me chapearon el vehículo y no lo había dejado así porque yo estuve en este lado. Un instante pues estaba brisando y cuando me percaté, miré que es que lo habían dañado, la cerradura. Yo tengo ya un año estar aquí viviendo en Río Blanco y no me haya pasado. Lo que más me interesa a mí son los documentos de trabajo porque son recibos membretados. Ahí dejo ahí mi número de teléfono, pues 82196015 para que me puedan ayudar en esa manera. En los últimos días la delincuencia ha ido en aumento en las calles. Muchas personas están tomando sus propias medidas de seguridad. Les informó David Mendoza. Carlos Watson es el Facebook falso que ocupa Carlos Daniel Ortiz Padilla para pedir préstamos y estafar a las personas. Amistades del señor Carlos Warburg Watson, quien se encuentra en los Estados Unidos. Según don Carlos, este joven envía mensajes por Mazinger y se hace pasar por él, por lo que aclara a la población nicaragüense a tener mucho cuidado y estar alerta ante estos mensajes. Para todas mis amistades y familiares, solo quiero que sepan que yo solo tengo un Facebook. No ando solicitando amistad, ni mucho menos ando prestando dinero a nadie. Así que si alguien les pide hacer eso, no va de mí. Así es, esta persona de nombre de Carlos Daniel Ortiz Padilla ha creado este Facebook falso a nombre de Viva para Carlos Watson y ha estafado a tres personas. Tenemos evidencia de que sí lo ha hecho. Si no, no estuviéramos contactando y mucho menos alertando a la población de que él se está haciendo pasar por Carlos Watson. Estaba conversando con una persona que me contactó directamente a mí. Y a esa persona le estafó 900 dólares. A otras personas le ha estafado 16 mil Córdoba e hizo que esta persona fuera a prestar dinero a Instacredit por 16 mil Córdoba. Al menos tres personas han sido víctimas de este hombre, quien es originario de Bluefields y radica en la comunidad de Tazbapauni del Caribe Sur. Don Carlos asegura que él no debe a nadie y alerta a todas sus amistades con esta cuenta de Facebook, pues aclara que la única cuenta que él ocupa es esta. Desde la ciudad de Vila y Puerto Cabeza, les informó para Acción 10, Georgina Vargas. Hacemos pausa comercial, ya regresamos. Continuamos con más de Acción 10. Activistas de movimientos que promueven los derechos de las mujeres reportan que ya se superó la cifra de feminicidios registradas en el año 2019. La última víctima es una joven madre de cuatro hijos asesinada a balazos por su pareja a un prófugo de la justicia. Detalles en el siguiente reporte. Ya son 64 las víctimas de feminicidios. Esto supera los 63 casos que se registraron al cierre del año 2019. El último feminicidio se reportó esta semana en la comunidad Maquenque, en Plan de Grama, municipio de Wigwili, en Ginotega. Un hombre de 36 años, identificado como Esaú Centeno, asesinó el 20 de octubre a eso de las 4 de la tarde a su pareja, Fátima Cruz, de 24 años. Ellos discutieron y él, en aparente estado de ebriedad, sacó un revólver con el que le disparó. Contabilizamos ya 64 mujeres asesinadas, de las cuales 12 son niñas. Hemos advertido las organizaciones feministas nicaragüenses de esta escalada de violencia en contra de las mujeres y de las niñas como consecuencia de una cultura machista ampliamente arraigada en la sociedad y que tiene entre algunas de sus consecuencias la tolerancia social frente a la violencia de género. La policía lo reportó como prófugo de la justicia. Se conoce que huyó llevándose a sus cuatro hijos, entre ellos una recién nacida de más de 20 días. Para Acción 10, Valesca Rivera. Habitantes de la comarca La Laguna, en Granada, denuncian a cooperativa privada por la falta de agua potable desde hace tres meses. Los detalles con Jorlen y Cordonero. Pobladores de la comarca La Laguna, número uno, en Granada, decidieron buscar las cámaras de Acción 10 para denunciar que desde hace aproximadamente tres meses no cuentan con agua potable en sus viviendas. Según los afectados, una cooperativa de servicios múltiples es la encargada de administrar el pozo y abastecer al menos 500 familias. Vamos casi por tres meses con eso mismo del agua. Cuando llueve tenemos que salir corriendo a buscar cómo agarrar agua para poder lavar. Tenemos que comprar el barril de agua. Necesitamos que Enacal no nos traslade a la tubería para allá para poder ya trabajar con Enacal y pagar lo que es. Porque aquí pagábamos hasta mil pesos, mil quinientos por un recibo nos salían. El problema inicia a raíz del deterioro de una de las bombas que abastecen los tanques de agua. Como medio responsable buscamos la versión de los administradores y aseguran que la restauración tiene un costo elevado. Ese pozo se dañó el pozo, entonces nosotros estamos pidiendo ayuda al gobierno para que nos ayude a restituirlo porque es demasiado cara la inversión para poder rehabilitar. Son aproximadamente unos 15 mil dólares. Uno eso. Lo otro es de que la Laguna 1 y 2 y parte del Chilamate a quien abastecen 477 familias tienen deudas pendientes con el acueducto, aproximadamente unos 4 mil, 4 mil quinientos dólares. Esta problemática afecta tanto a niños, adultos y ancianos de este sector, situación que se agudiza pues el mundo atraviesa una crisis sanitaria. Los denunciantes esperan que a través de esta denuncia las autoridades competentes les den una pronta y positiva solución. Yorleni Cordonero Arriola, Acción 10 Fundación 10 visita el asilo de ancianos ubicado en la ciudad de San Marcos llevando alimentos y un televisor para entretenimiento a los 14 residentes que alberga ese hogar. Detalles de esta bonita noticia con Elba y Leana Molina. A los asilos de ancianos también llamados establecimiento de cuidados especializados de enfermería son donde llegan hombres y mujeres de los 60 años en adelante. Quizás algunos porque no tuvieron familia, otros en cambio fueron olvidados. y se dedicaron parte de su vida al trabajo, pero no corrieron con la misma suerte de tener un hogar donde pasar sus últimos años de vida. La mayor parte pasan sentado viendo pasar el tiempo, uno que otra persona frecuente al lugar para llevar alguna ayuda económica. Mientras algunos con su mente lúcida dan gracias a Dios por la ayuda que reciben de parte de los donantes de Fundación 10 que llegó al hogar horizonte de la ciudad de San Marcos a entregar un televisor, planchas, secadoras y 40 kilos de pollo donado por el Banco de Alimentos de Nicaragua. Estoy viendo que nos traen de regalo una cafetera, una secadora de pelo, este hermoso tele que vamos a ponérselo ahí para que ellos disfruten de sus programaciones. Además que les gusta también ver el programa. El nebulizador es muy importante porque ustedes saben que ya ellos con las afectaciones respiratorias pues constantemente tenemos que estarlos nebulizando y eso pues nos permite agilizar. Hasta el momento el hogar horizonte en San Marcos alberga 14 residentes. Su directora aseguró que las puertas están abiertas para recibir a los adultos mayores que no cuenten con un hogar. En el centro se respira hostilidad, amor, comprensión y lo más importante se encuentran con servicios de limpieza y mantenimiento proporcionando los cuidados personales para los ancianos y servicios médicos que se ameritan las 24 horas del día. De igual forma los tres tiempos de alimentación. Bueno, yo quiero darle infinitamente las gracias a los donantes, verdad, porque esta es una acción bien humana, verdad, para los centros, especialmente para este hogar de ancianos. Decirles que el Señor les da el ciento por uno, darle las bendiciones. A Bequia Leire nos traen pollitos, entonces felices los viejitos, verdad, porque también van a disfrutar del pollo y también bendiciones para todas las personas que colaboran con este centro. Pastas, arroz, frijoles, jabones, todo lo necesario, provisiones para unos cuantos días y por eso queremos seguir poder apoyarlos a ellos y por eso necesitamos unirnos porque lo que nosotros queremos es estar más cerca de las personas. Asimismo, el equipo de Fundación 10 se movilizó en algunos sectores del municipio de San Marcos a entregar junto a la tienda el baratillo productos de primera necesidad a personas de escasos recursos económicos. Con imágenes de José Luis García y el Bagliana Molina en Acción 10. En otras noticias, imagen de San Jerónimo recorre las principales calles del barrio indígena de Monimbó, en Masaya, cumpliendo 18 años de esta tradición religiosa. Más detalles en el siguiente bloque de Noticias Municipales. 18 años cumplió San Jerónimo de Monimbó, como le conocen los Masaya, ya que la familia Vallejarquín llevó esta tradición al populoso barrio por milagros recibidos de San Jerónimo Doctor. A las 6 de la tarde salió la imagen de San Jerónimo recorriendo las principales calles de Monimbó, y este año miles de devotos del Santo Patrono de los Masaya participaron de esta actividad, ya que la imagen de la iglesia este año no saliera como lo acostumbraba año con año, debido a la pandemia del COVID-19. Para Acción 10 les informó Martín Orozco. Cada día Juigalpa se torna con menos espacios, no solo para las personas con discapacidad, sino también para la población en general que debe hacer uso de la carpeta de rodamiento por la cantidad de barreras arquitectónicas que aparecen en andenes y aceras. Sí, se lo dificulta porque necesitamos de una rampa, y en otros lugares también porque no hay rampa, están como decir, digamos, ir allá al Mirador, todos estos lugares recreativos, nosotros no podemos ir. Andrés Pastrán es el coordinador de la ORD en Chontales y afirma que a como están las calles de Juigalpa, se vuelven intransitable y por eso urgió de un ordenamiento, principalmente del comercio que crece de forma desordenada. Vos vas a ver las áreas de parqueo para las personas, o las áreas de seguridad para las personas con discapacidad, que no son usadas por las personas con discapacidad, sino que por otros señores que se instalan sobre la señalización. Ella es Sandra Darce, dirigente de la Asociación de Mujeres con Discapacidad La Esperanza. Le demandó a las autoridades municipales que le garanticen los espacios que les pertenecen a este sector poblacional. Hay una ordenanza de accesibilidad. Tenemos una ley que ratificó el presidente Daniel Ortega, donde mandata de que tiene que haber una accesibilidad a las personas con discapacidad y adultos mayores. Juigalpa es una ciudad donde las personas con discapacidad no tienen acceso a la mayoría de los destinos turísticos. Al regresar de esta pausa comercial, más noticias para usted. Gracias por continuar con nosotros. Circula en redes sociales un video donde hombres y mujeres de civil son supuestamente entrenados para ser policías voluntarios. Para expertos en temas de seguridad, lo que busca el gobierno es organizar grupos partidarios para intimidar a la ciudadanía. Los detalles en el siguiente reporte. Es parte del entrenamiento a civiles, algunos portando armas de alto calibre y gritando consignas preparados para una nueva misión. Primer curso de policía voluntaria o general de hombres y mujeres libres, Augusto César Sandino. ¡Presente! ¡Presente! Para Elvira Cuadra, experta en temas de seguridad, estos ciudadanos serán parte de los órganos represivos del gobierno. El propósito que tiene es de intimidación a la ciudadanía, de atemorizar a la ciudadanía. En el video que ha circulado en las últimas horas a través de las redes sociales, el escuadrón jura servicio a la pareja gobernante. ¡Vale siempre! ¡Vale siempre! ¡Patria libre! ¡Vamos feliz! ¡Patria muerte! ¡Vencemos! ¡Viva el comandante Daniel! ¡Viva! 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 ¡Viva la compañera Rosario! ¡Viva! 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 Lo hemos visto con preocupación lo que es un video que anda circulando en las redes, donde aparentemente se está entrenando a policías voluntarios, pero llama la atención que muchos de ellos dicen patria libre o morir, viva Sandino y algún tipo de consignas pues que está un poquito apartado de lo que es la misión de toda fuerza policial o de policía voluntaria. La visión del defensor de derechos humanos Julio Montenegro es compartida también por la experta en temas de seguridad. Realmente estamos hablando de un grupo que más bien tiene características de grupos paramilitares. Es claro que el gobierno está preparando los recursos que tiene a mano, los recursos de la fuerza para hacer frente al escenario electoral que tiene a las puertas. Lejos de cumplir acuerdos para el desarme de grupos de parapolicías, el gobierno continúa en su afán de preparar a estos elementos, quienes tienen vía libre para cometer delitos y son amparados por la impunidad. Willy Narváez, a Acción 10. Antes de finalizar esta edición tenemos saludos muy especiales. Así es, Roger Abraham Gutiérrez está cumpliendo un año más de vida, al igual que su padre, el señor Roger Abraham Gutiérrez. También muchas felicidades para la joven Irania Gutiérrez que hoy cumple un año más de vida. Felicitaciones para Beatriz del Socorro Carvalho, le saluda a toda su familia. Y también Alejandro Romero cumple el día de hoy 45 años de edad. Lo felicitan sus familiares y amistades. 95 años cumple el señor Esteban Velázquez, le saluda a toda su familia. Y también muchas felicidades a la joven Jerelyn Giselle Gutiérrez por cumplir un año más de vida. Hoy cumple 20 años, muchísimas bendiciones de parte de toda su familia, a quienes la quieren mucho. Así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Acción 10, cara a cara con la noticia. Canal 10, más pasión, más emoción.